¡Muy buenos días! ¿Cómo están todos? Bienvenidos al Bloque del Tiempo. Vamos a ver el pronóstico para hoy. Y empezamos con Huaraz, que tendría el cielo nublado parcial, variando a nublado, con presencia de lluvias. La temperatura máxima alcanzaría los 22 grados y la mínima los 10 grados centígrados. Ahora nos vamos a Huánuco, donde el cielo estaría nublado, variando a cubierto, con presencia de lluvias y tormenta. La máxima de 25 grados y la mínima 16 grados centígrados. Y en Cerro de Pascua, el cielo estaría variando de nublado a cubierto, con presencia de lluvia moderada. Una temperatura máxima de 9 grados y atención con la mínima, que sería de 2 grados centígrados. Y el Cenami nos informa que hasta el día miércoles persisten las lluvias en la selva de nuestro país. Estas están siendo muy intensas, así que recuerden también que están acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas. Además, también habría disminución de la temperatura diurna y neblina por las mañanas. También en la sierra habrán lluvias fuertes, sobre todo en la parte norte y centro de nuestro país. Así que todos están prevenidos. Continuamos con el pronóstico del tiempo. Y nos vamos a Cusco, la ciudad imperial, que tendría el cielo nublado parcial durante todo el día, alcanzando 20 grados como máximo y como mínimo 4 grados centígrados. En el caso de Puno, el cielo está variando de nubes dispersas a despejado. Así que a cuidarse de la radiación UV. La temperatura mínima sería 5 grados centígrados. Y para terminar, en Puerto Maldonado, el cielo estará nublado durante el día, con presencia de precipitaciones. Una temperatura máxima de 28 grados y una mínima de 19 grados centígrados. Y por favor, si está lloviendo en su localidad, evite el paso vehicular o peatonal por zonas donde haya deslizamiento de piedras y lodo. Los dejo con el pronóstico del tiempo para otras ciudades. Nos vemos en la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!